a kiwi mira lo que he metido aquí tío alucinante en el este en el apartado este pequeño he metido el pincho de para mi cajón para el cajón saber que nos gusta nosotros poner detrás del cajón vale este uno y sobra espacio hay sitio aquí para meter más cosas en este lo voy a volcar en este he metido los tres pinchos largos los tres sin problema y me da cuenta lo había puesto el revi me da cuenta que no pasa nada si lo pone así con la punta sabes porque esto entonces es duro hay problema no se raja la tela ni nada o sea una puta maravilla y luego aquí fíjate sin problemas sin problema he metido cuatro cañas tío con sus fundas cuatro cañas con sus fundas las tres lucifer y la melón alucina sin problema o sea que una maravilla la funda kiwi y la melón alucinante ahora a ver cómo se expresa a ver cómo habla guapa la funda guapísima tío qué buena no 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 no